Conoce a Sebastián Foliaco. Hola, yo soy Sebastián Foliaco. Sebastián es un bogotano que vive de los negocios por internet y su historia de éxito es verdaderamente increíble. Vamos a que nos cuente. Hace algunos años yo tenía un trabajo tradicional como muchas personas. Lastimosamente la empresa en la que yo trabajaba la cerraron y me quedé en ese momento sin trabajo y eso fue el inicio de una situación financiera un poco complicada. Buscando cosas que hacer, buscando cómo independizarme, cómo empezar un negocio. Me encontré en internet buscando cómo empezar un negocio en internet y encontré muchísima información, alguna de ellas que me sirvió muchísimo para entender que cualquier persona puede vender cualquier clase de productos en internet. Empecé a buscar la forma de promover diferentes productos, tanto propios como productos de otras personas y encontré un camino en el internet utilizando por ejemplo Facebook y las redes sociales para empezar a generar un ingreso, aunque al principio fue un poco complicado porque no tenía ni las herramientas, ni la experiencia, ni el conocimiento. Digamos que me hice un camino aprendiendo, teniendo información, pero sobre todo tratando de aplicar esas cosas y encontré que podía vender, por ejemplo, productos digitales. Los productos digitales pueden ser música, audios, ebooks, videos. Y empecé a vender cursos de estos temas hasta un día que hice mi primera venta. Cuando hice la primera venta, pues a pesar de que muchos de mis amigos y mi familia me tachaban por loco, me decían que eso era imposible, que eso no se podía hacer. Ya después que hice esta primera venta, aunque no fue mucho dinero, tan solo 42 dólares, me di cuenta de que podía empezar un negocio rentable en internet. Gracias a Dios, hoy, varios años después, tengo un negocio rentable en internet, vivo 100% de mis negocios en internet, vendo mucho más que 47 dólares al mes, pero el mensaje que quiero dejarte con esto es que así como yo encontré libertad de tiempo, porque es algo que lo puedo hacer organizando mi tiempo, libertad de ubicación, porque es algo que lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, también tengo libertad financiera, en el sentido de que puedo escalar mis ingresos cada año, cada día, lo puedo hacer haciendo algo que realmente me apasiona, ayudando a otras personas también como enseñarles a ellos vender por internet, y lo que más me gusta de todo esto es que yo no tenía experiencia en este tema, entonces si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Ahí lo tienes, vivir de los negocios por internet es algo que tú también puedes hacer como Sebastián. Mi nombre es Elio Laguna y Sebastián Foliaco, y si te gustó este video, por favor, comparte. Gracias por ver el video.